A las 4 de la tarde y 36 minutos, señoras y señores, arranca el clásico mayor del fútbol chileno, que ya usted empieza a vivir a través de las pantallas del CDF, salida de Vidal con Héctor Arturo Sangüesa, se engancha, el niño Maravilla Suazo sacó desde el fondo Adrián Rojas, balón profundo, sin mayores contratiempos uno que quiso estar, que estaba medio apoyado luego de la semifinal, de vuelta, ante los triperos, salida de Rifo, este es el cafetero André González, abierto Andormeño, lo viene buscando el matador, balón largo para el Chupeta, arriba Waldo Ponce, cayó Suazo, no hemos falta, salida desde el fondo de Adrián Rojas, primeros instantes de fútbol, este es el Pátaro Masábal, abierto Jara, que no venía actuando con regularidad, lateral será para el Popular, lo va a tomar Ormeño, ya pide, ya se exhibe Meléndez, se engancha Suazo, abierto a pecado, la línea está, el niño Maravilla, este es Meléndez, Meléndez y Matías Fernández, recuperación de Nahú, el potro que no llegaba, Ormeño, y el primer arranque para el equipo Colocolino, por derecha Ormeño intentará el centro, segundo palo, arriba Marcelo Díaz, insistencia de Suazo, la media vuelta del Chupete, llevaba el recorrido Matías, sacó Masábal, pero Respiro Azul, Luis Pedro Figueroa, primer contacto con el balón del ex-umpinquista, y Turra, se trababa, y ahí viene Marcelo Díaz, lo buscaba Sangüesa, Díaz, barrida de Matías, queda corto el Pátano Masábal, salida de Ormeño, y a correr arriba Sánchez, primero Jarita con Miguelito Pinto, este es cara, frente al banco del equipo universitario, salida de Nahú, lo quería interrumpir Sánchez, la pelota se le escapó al lateral, el llamántico viajero, y será de banda para el equipo Colocolino, y ya está Ormeño, y ya pide, ya se exhibe también Matías, Héctor Arturo Sangüesa, lo traba el matador, Meléndez, vapeaba el Pátano Masábal, se recoge Rodrigo Valenzuela, más atrás con Waldo Ponce, otro de los que vienen al viento en el equipo de Nahú, ya abierto está Marcelo Díaz, y aún más pegado a la línea está Luis Pedro, que cortó Perrilo Centrán, que se internó en terreno del equipo Colocolino, bicicleta de Luis Pedro Figueroa, la marca de Vidal, la hizo bonita el azul en centro, el rebote, me parecía córner a mí. Sí, pero está el día de ahí, se saque de meta, también la insinuación de su asistente. Me da la impresión que en estos dos primeros minutos, un poquito nervioso a Jara, un balón que tenía dominado por la izquierda, que quiso salir jugando, terminó en un lateral a favor de Colocolo. Sé que importantes son las dos o tres primeras pelotas que toca un jugador que no tiene tanta experiencia, porque eso va marcando un poco lo que va a hacer su accionar en el resto del partido, por eso que en el banco se escuchaba, agarra confianza, juega simple, y eso son claves, a la hora de enfrentar de mejor manera este tipo de partidos. Salida desde el fondo Colocolino, hoy están comentando Pablo Flam, y Dante Puli, otra vez el CDF, salida de Marcelo Díaz, no llegó Luis Pedro Figueroa y será de banda. Ay, buenísimo Luis Pedro Figueroa, Marcelo Díaz, lateral, ahí estamos viviendo, palpitando el derbi mayor del fútbol chinero en tres minutos de este primer tiempo. Jesús Miguel Augusto Riffo, Arturo Vidal, espera el chupete suazo, quiere picar por el sector izquierdo Sánchez, le ganó el impinto Marcelo Díaz para el equipo azul, y de vuelta de Díaz, se votó en Sánchez y será de banda para el forastero. Lo va a tomar Díaz, ya introduce el fútbol, Adrián Rojas, Díaz, grita y turra, enganchado está el matador, acá está José Marcelo Salas, Figueroa, sube el potro por fuera, por este otro sector del cucarrito, acá está Rodrigo Valenzuela, enganchóse adentro, busca compañero enganchó, claro, el que busca siempre encuentra, y este es el pátano Mazaban, se ha abierto ahí está Valenzuela, Carrerón de Jara, el centro, no le da bien, pero sirve igual para Salas, el potro en el área, estaba adelantado, y Banderón en alto, es lo que le indica Cejas. Sí, acá se le ha jugado a posterior donde, claro, se le ha parecido que no está sabial, pero el website es de Rodrigo Jara, por el sector izquierdo, y eso es lo que reclamaba un poco Ceja, que se ha hecho el desentendido, este día después dijo que jueguen, pero ojo, contenté que tiene que estar atento a sus ayudantes. Fue el anterior entonces, y acá se viene Rodrigo Valenzuela, el matador en el área, Valenzuela, el centro, uy, ¿para dónde cabeceo Arturo Vidal? Será córner, será tiro de Banderín para los azules. Uy, dio bien Vidal, y desde la izquierda intentará levantar, Rodrigo Valenzuela, el primer palo está Héctor Arturo Sangüezas. Sí, Claudio, tuvo el diálogo de Cejas y Estandía, le pide calma el árbitro del arquero de Colo Polo. Silbato del Chillanejo, vendrá el centro bombeado, vendrá el centro llovido, en busca de algún cabezazo azul para la apertura de la cuenta, Rojas en el primer palo, también el matador, el centro está, arriba, sacando Andrés González, apremiado, la media vuelta del matador, Ormazábal, Ormazábal, en cinco minutos de este primer tiempo, llegó, pero cómo llegó la U. Y con lo que habíamos comentado junto a Dante en la previa, con un pato Ormazábal tomando liderazgo, atreviéndose a pisar el aro rival, lo viene haciéndose en muchos partidos, viene el tiro de esquina, buscando el punto penal, una serie de rebotes, rechazos, despeja a Medas el colombiano, luego Vidal, y ahí, en lo que se llama la segunda pelota, estaba atento el pato Ormazábal, luego la recepción de Marcelo Sánchez. Y acá está Héctor Arturo Sangüezas, Sánchez, ¿cuántas quienes se va a encontrar con Jara? Giró y se encontró con Jarita, que la voy a pasar solamente, Ormeño, Ormeño y Matías, Matías y Sangüezas, barrida de Iturra, Duero de Guapos, triunfó el Colocolino, abierto está, ahí está Sebal, de Léndez, y de Sangüezas, se refleja la U, abierto, está Ormeño, maniobra individual del ex hombre de Wanders, esto era Arturo Sangüezas, aquí la Sebal, el centro, levantó, con la que tiene solo para acelerar su alta, en la derecha le da mal, salida de Rodrigo Valenzuela para los azules, Martudillo, empujón de González, sobre la tierra, y será el tiro libre. Consignamos que Colocolo le está cargando la mano por la izquierda a la Universidad de Chile, ahí vemos el remate de Sánchez, tapa muy bien pinto, paso a su resistencia, se reace muy bien Adrián Rojas, quien está manejando en Colocolo los tiempos, Arturo Sangüezas, tal lo que decía Iturra, y el lado izquierdo de la U, el sector de Jara, con Sánchez se está viendo complicado. Sacó Gualdo Ponce para el equipo de la U, y Pedro Figueroa, está por dentro Figueroa, la viene buscando el pato de Masábal, Ormeño, para Colocolo, Matías Fernández, a correr el chupete, Suazo y el primero, 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 Suazo y el gol Colocolino. Gol del Popular en 10 minutos del primer tiempo del partido. ¿Quién más que tú Chupetín? 10 minutos, sepiterro con la voz de los albos en 10 del primer tiempo, Colocolo está ganando el derbi del fútbol chilenio, sí, Chupetín anda aprendido. señala Colo Colo a 1, la 1-0 Chupetín para los albos no encontró bien parada la defensa de Chile no llega ahí bien a ver en rojo, hace esa pelota que lo deja solo mano a mano con suazo y ahí es implacable, ahí es realmente fantástico lo que hace Chupete que se saca con derecha y después define con izquierda lo que es el 1-0 y lo que ratifica un poco lo que estaba haciendo Colo Colo estos primeros minutos donde tenía más la pelota, donde estaba creando más peligro donde Alexis Sánchez se tiraba metros más atrás lo mismo que Matías Fernández que había perdido algunas marcas ahí en medio terreno de la gente de Gustavo Huerta, lo pagó caro, es Colo Colo que gana por un gol a 0 en los 10 minutos de este primer tiempo, un goleador de estirpe Terraza, claro, Chupetín pero en 1-0 jamás se ratifican los momentos que viven los jugadores suazo hoy por hoy todo o la mayoría de las posibilidades que tiene las manda adentro, tanto en el ámbito nacional como internacional el pase profundo de Matías Fernández además maravilloso leyendo lo que decía Dante la mal parada defensa de la Uy por ahí cargó suazo, se recostó por izquierda y definió a lo crack pero el municipio de Chile pierde la pelota parece que es muy peor federal que intenta un cambio de frente se pierde de la pelota y después queda mal parado, eso es muy importante en los equipos, estar leyendo lo que está sucediendo Marcelo Díaz y la huida para el equipo de Universidad de Chile la barca de Vidal está ganando el popular por 1-0 la media vuelta del lateral de la U sacó Vidal el botón al azul dice el juez asistente claro, y por eso juega Colo Colo si valía 3 millones y medio antes de este partido cuánto más sobre la mesa tendrán que poner aquellos clubes que están interesados en suazo un millón más en lo específico los Tigres y los Tecos de México están interesados en el ariete popular gana Melíndez para el equipo Colo Colina media vuelta de Sánchez Romano juega la U Figueroa sube Díaz la media vuelta de Luis Pedro Figueroa lo trabó Sangüesa una retención el libro y por eso repone Colo Colo lo va a tomar Vicky Augusto Riffo la fiesta instalada acá en el estadio Durmental la salva claro que están ganando por 1-0 González este Sánchez la operó que sobró el delantero Colo Colibus será demanda para la Universidad de Chile Jara el matador José Marcelo llegará Matías Fernández con infracción y será el tiro libre a la U Salas la proyección de Marcelo Díaz por fuera Luis Pedro Figueroa se engancha el potro al Chudillo arriba va a ir Figueroa pensó bonita Luis Pedro Díaz Navidad la cebal salida Colo Colina la contracarga vía el chupete hubo foul sí señor dice que no Rojas pero está sancionado el libro ya existió aquí trata de anticipar a Aaron Rojas es un tema que tiene que tener mucho cuidado incluso me parece que era para tarjeta amarilla por la violencia y porque obviamente seguía con lo que colocó la composición de la pelota y ahí es donde va a tener que tener más precaución también la gente que esa sea de tratar de anticipar que ya le sucedió en el gol a Aaron Rojas no le no se no le permita a la gente de Colo Colo manejar libremente algunas situaciones como la que ha sucedido ya un par de veces con Suazo salida azul Díaz Astudillo Figueroa la marca de Acebal se frenó Figueroa Iturra Luis Pedro Luis Pedro Figueroa Luis Pedro Figueroa Luis Pedro Figueroa Luis Pedro Figueroa con la despatalla está con algún problemita el chupete sí lo van a atender ahora fuera cuidado Valenzuela Valenzuela le va a entrar el que traba es Riffo ganando para el equipo Colo Colino vamos a llegar a los 15 minutos de este primer tiempo toma la bandera Riffo la pide Matías hasta acá lo viene a buscar el colocho Matías pasó nomás Matías ganando desde el fondo Waldo Ponce Rodillo izquierdo en los de Humberto Suazo tras aquella falta de Adrián Rojas ya está recuperado el delantero de Colo Colo este Figueroa el empate Orma Sábal el que traba es Riffo el alentamiento de Waldo Ponce Rodrigo Astudillo Orma Sábal por acá estoy Jody Sejarita por dentro está el matador el matador y el empate el matador y el empate el matador y el empate golazo goool 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 de la U golazo sí el matador el matador de Italia el matador de River el matador de la U en 16 minutos tarde de goleadores en el terbi del fútbol chileno el matador y el golazo pero qué picotón metió es el 1 a 1 golazo de San Matador el matador eterno Astudillo para Orma Sábal que ya lee que puede venir la posición deja pasar muy bien ese hombre la U entra con tranquilidad y el matador de siempre se puso nervioso para liquidar Marcelo Salas qué calidad técnica muy bueno lo de Orma Sábal qué ha pasado González también es bueno lo de Valenzuela que le hace una suerte de pantalla y define con una plomo con una calidad con una tranquilidad el de siempre José Marcelo Salas Melinao y se nos va a poner bonito el partido señoras y señores estamos viviendo la fecha 15 del fútbol profesional chileno en breve arrancarán todos los pleitos de la primera B ojo que podrían ascender directamente hoy Melipiñe Matías Fernández Sangüesa quedó basado Astudillo arriba Baird Sánchez arriba guapando con Marcelo Díaz triunfo al Colocolino el quiebre de cintura la dejó para Cebal el centro falla Ponce uy justita llega el pato Arbasaban réplica de los azules quedó cortosala Navidal cayó Astudillo Sangüesa dio resentido largo para el chupete suazo el cruce por el trínsito de Waldo Ponce está de pie el delantero de la U Ponce con el mano a mano con Vidal sacó el Colocolino se va a sacar de arco para la U si ahora se totalmente más parejo creo que ahora la posición de la vuelta ya más compartida está tratando de salir mejor la gente de Chile se está firmando un poco más y eso habla de una lucha de medio terreno que es con mayor igualdad se podría decir este es Valenzuela Iturra abierto por fuera está Marcelo Díaz la diagonal de Marcelo Díaz pretencioso Marcelo Díaz disparaba puertas sacó a Cebal adelantamiento de uno de los centrales de la U Valenzuela va al piso Meléndez sirve de poco Masono va Valenzuela se limpió el camino falta epa 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 me parece que le va a mostrar a la amarilla si el señor tiene ya la mano ahí en su bolsillo Carlos Chandía para mostrarle la amarilla al jugador de Colo Colo y ahí está entonces para Riffo la primera del partido yo decía que a Rodrigo Valenzuela le faltaba el partido me parece que estos primeros 20 minutos están demostrando que Valenzuela hoy día está para un nivel superlativo ha sido factor fundamental en cada ataque en la Universidad de Chile no ha permitido primero que Ormeño gane esa trepada y cada vez que él se ha insertado con Figueroa y González le ha hecho mucho mucho daño a la retaguardia popular muy fuerte eso es una característica de Rodrigo Valenzuela de ir a encarar de girar rápidamente empezar a ir cuando tiene un corte tiene un millón tiene un corte claro por eso también le pidió Dante que saliera del campo de juego para ser atendido y es lo que va a pasar ahora con Rodrigo Valenzuela la ceja izquierda arriba los gritos desesperados de terremoto tiro libre en el Sagualdo Ponce está el matador y si piensa el matador ojo que puede ser terrible para los albos dos sectores una escena dispara estuvo disparo y yo le dice Marcelo a Waldo vendrá el tiro libre le va a entrar Salas sacó Meléndez pero quedó lastimado si Meléndez aguantó ahí firme el remate de Marcelo sale y por eso quedó algo mareado algo complicado Chantía optó por parar el juego para precaución y por salud del jugador nos siguen atendiendo ¿no Rodrigo? Sí, claro lo que te decía Dante es un corte que tiene sobre su ceja izquierda y están tratando primero de contener un poco esa sangre y ahora van a poner una especie de maya en la cabeza para que le afirme el parte que le van a poner ahí en ese sector para que evite que siga saliendo esa agresación afectada por parte de Valenzuela por sector derecho como Díaz por derecha y Jara por sector izquierdo toman decisiones algo apresuradas y eso se ha notado en las instrucciones que salen del banco suplendo donde tengan más tranquilidad donde no rifen la pelota donde no tire el pelotazo que es una de las situaciones que no le conviene al equipo de Gustavo Huerta entra el lateral estamos en el primer tiempo nos vamos a meter en recta final 26 minutos ya en los controles del CTF clásico está 1-1 lo va a tomar definitivamente el tiro libre para los azules Rodrigo Valenzuela y Huerta le pidió a Ponce que subiera arriba está Ponce arriba Rojas en busca del jugador también está el puerto Astudillo salvo Sánchez y Suazo todo el resto de Colocolinos defendiendo el centro reclamaba una infracción Salas Astudillo Orma Sábal Waldo Ponce está en el punto penal enganchado está Salas le hizo bonita Salas insiste el matador Astudillo está adelantado y se fue su asistente sí señor Patricio a su alto tenía su alto en la ría venía saliendo de posición fuera de juego Astudillo cuando sale el balón bien cobrado por el pato basual espera Meléndez va a meter largo el golero argentino de Colo Colo arriba Sebal lo viene buscando Díaz se equivocó Sebal el potro en la contracarga llegaba tarde Figueroa por aquel sector ganó Vidal este es Sasebal respuesta de Pinto y se enoja el chupete porque esa pelota no le llegó ajustada por Basábal Valenzuela proyección de Jara ya en terreno Colo Colino Astudillo abierto está abilitadísimo el argentino la marca de Andrés González falló Calule que pifia de Calule la media vuelta de Meléndez se recupera con mucha propiedad con elegancia Meléndez Riffo el que apuró Sorma Sábal la media vuelta de Salas cayó en el área y pide penar los azules en 31 minutos del primer tiempo Riffo y la complicación terremoto para la salida y el respiro de los salvos la polémica la anterior y como se complicó la gente Colo Colo que no podía salir parecía que ganaba el duelo Rodrigo Meléndez y terminó ahí Salas cuidado Sangüesa los va a llamar a los dos a Sangüesa y a Salas yo creo que Marcelo vivamente como ve que va a venir Meléndez busca el contacto busca el contacto abre un poco el cuerpo y yo creo que en ese sentido trata de sacar algún provecho si tiene que tener más cuidado Meléndez porque le puede dar margen al árbitro para cobrar pero me da la impresión de que no fue bueno no es lo que siempre se habla que en ese tipo de situaciones ahí la prudencia no ir lanzado no ir jugado porque el mínimo roce le puede significar una falta penal exactamente y ahí amarilla para Marcelo Salas y para Arturo Sangüesa fíjate que los llamaron los dos que se calmaran siguieron discutiendo siguieron diciéndose cosas y eso genera entonces que aparecieran las amarillas para los dos capitanes para Salas y para Sangüesa los primeros amonestados del clásico sube rifo también yo creo que los capitanes son los llamados no solamente por por la jerarquía por la experiencia sino que obviamente porque tienen un rol importante dentro del campo de juego de mantener la cordura mantener la tranquilidad por lo tanto el mensaje de ellos dos debería ser de efectivamente tranquilizarse y manejar mejor la situación para no perjudicar obviamente a sus equipos este es Matías la bicicleta de Matías Sangüesa abierto Orbeño Sánchez grita el pelado este es Sangüesa el chupete suazo en el área la media vuelta le pinchó Rojas una interrupción de Cebal uy se equivoca Cebal la contracarga vía Valenzuela a correr el potro para donde más le dice uno Eléndez Orbeño y de Suazo Sánchez bicicleta de Sánchez el freno de Sánchez y la marca de Jara tranquilo grita Gustavo Huerta Orbeño arriba y va Suazo pero de lo sobró llega Vidal por el otro sector en el mano mano con Díaz Vidal Suazo Matías Meléndez muy bien Valenzuela y el que gana desde el fondo es Valdo Ponce el yormeño al balón dice Chandía Sangüesa Matías falta Teorba Sábal peligrosa pero libre se enoja el pato va a reclamar sigue hablando con Chandía y vemos la jugada las pocas veces que pasó Matías Fernández y exactamente bien cobrado porque le mete todo el cuerpo y eso claro a la hora de ir a la pelota puede ser pero abre mucho los brazos y eso obviamente hace que comete infracción a Matías Fernández y ojo que nuevamente seguramente se va o el mismo Matías que se está ahí posicionando con actitud de poder rematar le gritaban a Jara desde el banco tranquilo tranquilo ese duelo creo que ya hay tres o cuatro duelos muy marcados el duelo de Sánchez con Jara lo tiene ganando hasta el momento Sánchez el de Valenzuela Ormeño me parece que lo está ganando Valenzuela el sector derecho se ha visto más pobre en cuanto a duelos de invitar al 1 a 1 vendrá el tiro libre para los salvos los mismos actores que en el tiro libre anterior Matías y Viguelas sebal salvo el matador todo el resto de los azules defiende salvo Andrés González y Miguel Augusto Rizzo todo el popular ataca 41 con 30 de este primer tiempo más atrás dice Chandía no hay problema en la barrera porque además está Ormeño colocado atrás diálogo de Chandía por el burallón se nos va el primer tiempo acá en el estadio monumental le va a entrar ahora Matías le pegó y yo lo vi adentro en 42 minutos me parece que Miguelito Pinto también lo había visto adentro yo también quiso sorprender por fuera la barrera la toca le alcanza a desviar Paticio Marzal si no iba incluso con mayor opción de ir al arco y se salvó Miguel Pinto que solamente la observa era tiro de esquina era tiro de esquina claramente si la había agarrado la tocó ahí la desvió Paticio Hermasal en un buen tiro libre de Matías Fernández aludiendo un poco a lo que comentábamos de tener cuidado con la falta cerca del área porque tienen buenos ejecutantes porque tienen hombres que desequilibran en esa faceta por lo tanto hay que tener mayor precaución Ormeño con la resistencia de Sala sacó Valenzuela y será lateral lo va a tomar Ormeño Matías Ormeño y Calule falta de Iturri será tiro libre va a terminar el primer tiempo señoras y señores si ahora Pinto Chandía primeros 45 minutos finalizados acá en el Estadio Monumental Suazo para los Alvos Salas para los Azules por ahora no se hacen daño nos vamos a ir con el fútbol segundo tiempo en marcha señoras y señores acá en el Estadio Monumental y definitivamente hubo un cambio de posición en Colo Colo fue de Stopper a la izquierda Cebal y liberaron a Vidal por el sector izquierdo salida de Sangüesa la media vuelta de Alexis Sánchez le persigue Pedro Figueroa lo quiere trabar Iturra Sánchez sentarse Alvos de 30 segundos del segundo tiempo será córner tiene atrevimiento de Alexis Sánchez que muchas veces claro tiene la posibilidad de apoyarse un compañero ir a buscar una posición pero él no él quiere seguir encarando él quiere rematar de media distancia rosa en algún jugador de un ensayo de Chile es por eso que hay córner que va a ejecutar a Cebal esta Miquel hace mal desde el sector izquierdo Suazo en el primer palo veo a Rifo el centro Orma Sábal y el respiro azul insistencia de Sánchez tiene buen disparo le pegó Sánchez y se ha encontrado desde el fondo Miguel Pinto el portero de la una amaneciendo recién este segundo lapso acá en el estadio monumental se pone y se ha encontrado Miguel Pinto arriba Andrés González arriba el matador Orma Sábal Manuel Iturra Orma Sábal sube Jara enganchado al matador Rodrigo Jara Orma Sábal buscando a Salas interrupción del colombiano González insistencia del pato Orma Sábal se quiere meter en el área el potro por dentro le va a entrar el chico Rodrigo Valenzuela y está para Figueroa se abrió un tanto el balón ¿cuándo quiere? se va a encontrar con Vidal Figueroa Díaz Valenzuela otra para Díaz el centro está el rechazo de Riffo otra vez Díaz ahí su bonita el lateral de la UFigueroa rechazó Riffo Suazo Matías dos atacan tres defienden se viene Matías para Colo Colo primero limpito Waldo Ponce lo va Ormeño el chupetín Suazo Ormeño le va a pegar a Portería este es Figueroa espera Salas también el potro Figueroa Salas por el otro sector el chico Rodrigo Valenzuela lo va a apurar Ormeño para que lo ha pasado Ormeño lo hizo bonito Valenzuela por el otro sector Pidejara barrio individual del chico Valenzuela Salas en el área y este es peligroso Salas y la última línea la marca de Riffo se echa atrás no le quiere cometer infracción Riffo Rodrigo Jara rebote Ormeño arriba va a ir a Cebal la media vuelta del potro rebote en a Cebal insiste Ormazábal se nos pone bonito el partido habilitado Salas Valenzuela última línea al centro el potro no le pegó bien y te rebota en el primer palo estuvo 2 a 1 de la U en 8 minutos del segundo tiempo claro ahí estaba ahí estaba el del contra estaba la gran oportunidad de Chile claramente cuando ojo que va ahora Colo-Colo se viene Sánchez se nos pone bonito el partido acá está Sánchez y la réplica se mueve de playa al balón le tiene que pegar todo desde 40 metros se apura muchachos y la jugada anterior cuando posible penal a Sosemino se toca la pelota y después ahí se se enreda un poco con el jugador azul y después lo que decíamos la comunidad a la hora de defender pero también para atacar para la explosividad la salida de Chile que le permite llegar con buena posición y a Tudillo que no le puede dar de buena forma estuvo cerca la U se viene el matador otra bola en el de falta y ahora se vestirá de preocupación la portería con los colinas Marilla si lo cruza claramente abajo Meléndez a Salas ahí está Baracalune me sigue gustando el trabajo de Rodrigo Valenzuela a lo largo del partido encarador ha desbordado ha llegado a línea de fondo ha cooperado atrás haciendo un partido redondo el ex Tiburones de Veracruz y esa amarilla a Meléndez le significa no poder estar en el próximo partido ya acumuló 5 por eso está suspendido el calule para el próximo partido por Colo-Colo el taco Marcelo Salas claro Rodrigo después el desborde de Rodrigo Valenzuela por ese sector izquierdo muy bien el centro hacia atrás y a Tudillo que no le puede dar de buena forma se lamentaba el delantero argentino porque tuvo una gran opción de poder marcar el 2 a 1 es una distancia propicia para Waldo Ponce que le da fuerte terremoto pegado hacia el palo la mano derecha Waldo Ponce le pegó pero es que seguro terremoto y con violencia Ponce le da muy bien le sale sí al centro borde externo le pone ahí Waldo Ponce y muy seguro el meta de Colo-Colo salida de Miguel Pinto Gonzalo Fierro se viene en Colo-Colo se va a ir Miguel Acebal Sangüesa y le trazarán a Vidal seguramente Beléndez Matías Suazo Matías abierto Vidal en cara Vidal no le quiere cometer infracción el pátano Masal pero que solo está Ormeño Ormeño no te tires le gritan a Jara Ormeño un rebote en Ponce irá Peruta irá al tiro de esquina desde la derecha irá para los salvos en 10 minutos de este segundo tiempo y van a venir todos y todos y todos los players al área azul Rechazo Colo-Colino Ormeño arriba Miguel Pinto Rechazo del portero de selección Figueroa Salas se frenó el matador para irse a la sea bonita Salas nada pasaba hace mal pero se encontró con Sánchez y este es Vidal y este es Matías solo contra el mundo Matías muy largo bajo la lógica el ingreso de Fierro por Acebal debería retroceder a la posición nuevamente de estoper Arturo Vidal se produce el cambio en Colo-Colo entonces el once Gonzalo Fierro reemplaza el veinticuatro Miguel Acebal ya está en la cancha el número once de Los Alvos lo corto el envío de Salas Meléndez en la recuperación para Los Alvos este es Sangüesa Borbeño Pica arriba Suazo la media vuelta de Chupete Suazo muy trabado y muy bien trabado por Rojas creo que se demoró ahí Suazo pudo haber rematado ahí inmediatamente cuando le quiera la pelota para subir la zurda amaga rematar y como se vivo en el estadio monumental a través del CDF Suazo Meléndez Apura Calule Meléndez Matías Matías le va a quedar a Suazo en el área Suazo sí señor de Patricio Basualto adelantado o mano de Suazo o ambas cosas yo creo que cobra la posición de adelanto me da la impresión sí a mí también me da la impresión eso que ahí cuando sale la pelota está por poco posición de adelanto sí ahí la levanta Basualto espera que tenga el contacto con el balón el hombre Colo Colo para decretar la posición de adelanto está prendido el chupete ya lleva uno el otro lo marcó Salas el matador en el minuto 16 del primer tiempo nos vamos con el lateral de los azules y Rodrigo Valenzuela Estudillo Valenzuela buen partido del ex-americanista el centro en el puente penal gana Vidal salida fluida de los salvos vía Meléndez espera Matías y fue fatal porque le ganó Ponce Figueroa la diagonal de Figueroa Figueroa en el área sacó Meléndez pide penal Gormeño Meléndez clava con Waldo Ponce y será tiro libre por falta de Waldo dice Chandía no me parece no me parece para nadie a pesar de caer un poco los brazos de Meléndez pero es un desplazamiento que se produce desde antes incluso entre los dos jugadores después claro ahí está la lucha entre los dos jugadores salvo el jugador de los salvos de Chile después una infracción que le cobran a Waldo después en todo caso viene ahí en aguantarlo Meléndez en un Colo-Colo que tiene más espacios que tiene la mayor cantidad de tiempo la pelota en sus pies pero que no ha podido generar mayor riesgo funciona bien atrás de los salvos de Chile apuesta por el contragolpe quiere ser inteligente no quiere verse sorprendido por el equipo del Vichy Borg y es por eso que el ingreso de Fierro debería darle mayor fluidez por este sector debería darle más sorpresa y arrancar desde más atrás rompiendo esa línea que está efectuando bien los salvos de Chile Matías Fierro y oportunísimo yendo al piso Miguel Pinto el portero de la U14 con 30 desde el segundo tiempo el fútbol está el clásico está y nosotros obviamente estamos ahí está el pase profundo para que pique Fierro lo que va a ser característico de esta parte en adelante de Colo-Colo y la media vuelta de Astudillo abierto está Figueroa la diagonal de Figueroa no le da un centímetro Arturo Vidal cayó Figueroa definitivamente Salas Miturra Orma Sábal Figueroa seguramente tocará para el matador ahí está Salas con brazo extendido pide el potro el centro no se grita la remoto con Andrés González se complica Vidal media vuelta de Salas primero hubo falta de Vidal responde Salas la cobra Chantilla y será tiro libre se va a ir Marcelo Salas pero como que está leccionado Salas Díaz tendría que tener esa explicación de que haya sentido alguna molestia el médico no se siente bien Carlos Infante digo yo porque me parece que está haciendo un correctísimo partido no se siente bien no se siente bien de la Universidad de Chile Adrián Rojas habrá sido ahí justamente ya no hay una duda a mí me parece que fue fuera efectivamente el toque de Adrián Rojas cuando quiere rechazar y la anticipa Alexis Sánchez es fuera de la anáquila vamos a ver mejor sí clarísima clarísimamente está muy bien Chantilla muy atento muy cerca de la jugada y eso es importante para Patagon que lo metió y a mí muchachos no me gustaría estar para nada en el pellejo de Miguel Pinto cuánto se habló de esta situación durante la previa durante los días anteriores de si se diera esta situación vamos a ver si le gana en este duelo Miguel Pinto que lo ha tenido algo complicado los tiros libres de Matías Fernández se ríe Miguelito todos los que no juntitos que nadie se abra todos metiditos todos valientes sin darse vuelta claro 22 con 30 del segundo tiempo vendrá el tiro libre de Matías Fernández vendrá la opción perdón para el popular puede caer el segundo acá en Pedreros pero qué posición más cómoda para Matías silbato de Chandía Matías sentarse muchachos sentarse claro era el 2 a 1 le pegó al palo de Pinto porque la lógica podía haberle pegado por fuera la barrera no él buscó el palo de Pinto incluso Figueroa constantemente saltaba para molestar a Matías Fernández se viene Ormeño lo hace pero con qué holgura claro 24 minutos de este segundo tiempo Sánchez Sánchez y el 2 a 1 Sánchez y el respiro profundo de los salvos extraordinario el pelotazo ahí en profundidad entra bien de atrás Alexi Sánchez y define forma maravillosa me parece que la toca la alcanza a desviar de la defensa de Chileno me quedé muy claro después del paso de Ormeño y ahí claro es algo desviado por Adrián Rojas si no me equivoco y entra con mayor facilidad la pelota en todo caso muy atento Alexi Sánchez de picar a los espacios de aprovechar su velocidad aprovechar su sorpresa y en definitiva claro no había tenido tantas opciones de gol con lo colocando va de nuevo habilitado Fierro epa dejó atrás a Marcelo Díaz el centro quedó corto Chupete le va a entrar Ormeño le pegó gol ¡Gol! otra vez sí otra vez del popular en 25 minutos del segundo tiempo el hijo del Bocón que no tan solo me parece sabe correr será su primer gol en el clásico pero cómo no cómo lo celebra el 24 del segundo tiempo Ormeño y el 3 a 1 para los Alvos el clásico me parece que se empieza a teñir de blanco este equipo tiene algo que se llama instinto matador en dos minutos líquido a su rival le puso dos verdaderos golpes impresionantes ahora por izquierda entra bien Fierro aguanta se posesiona amaga sobre Marcelo Díaz saca el centro quedan cortos jara Ponce y aparece Ormeño lo importante de Ormeño no es atender la jugada siguiéndola desde el otro sector de la derecha y le pega de primera se para bien empeine abajo ahí donde Pinto a la izquierda no puede llegar un lugar donde le es muy difícil a los arqueros creo que es importante eso de hacer una jugada por el sector izquierdo por el sector derecho y terminarla por el otro lado eso es importante para efectuar esa sorpresa el buen desbol de en todo caso de Fierro que ingresó de buena forma y sorprende son jugadores muy hábiles con mucha diversidad a la hora de poder atacar tenía que tener paciencia Colo Colo porque me había parecido algo mezquino lo de la Universidad de Chile durante hace un tiempo que no salía a buscar mucho el resultado sino que esperaba algún contragolpe y que Colo Colo no tuviera la certeza y la claridad para poder definir creo que en ese sentido la tuvo Colo Colo ha marcado la diferencia cuando es necesario en dos muy buenos goles que dejan ahora Colo Colo con el 3 a 1 y un clásico que ya está siendo más salvo que azul bueno Sistenda reemplazó a Rodrigo Valenzuela y el chino Martínez a Rodrigo Jarao ya había tenido problemas Jarao lo habíamos comentado en la previa creo que durante todo el partido los dos laterales especialmente él no habían efectuado un buen trabajo y eso se notó también que cierra mucho y deja mucho espacio de Hermenio también para que reciba solo y pueda gatillar con esto Joino con Chantía Figueroa Astudillo espera el flanco Joino en el área Astudillo lo notan André González con la pide en mano yo creo que le da pero es casual Sangüesa largo para el chupete se va a meter en el área Suazo uy Suazo y el cuarto Suazo Suazo del cuarto Suazo del cuarto que torne que momento el chupete goleador en 32 minutos del segundo tiempo ya con creces señala que este clásico será algo el chupete anda prendido el chupete anda en estado de gracia el chupete y el cuarto para Colo Colo y el chupete y me parece que tiene sus días contados en Colo Colo claro las grúas las grúas apuntan al chupete 4-1 el chupete otra vez que más se puede decir de don Humberto Suazo que segundo a segundo partido a partido sigue creciendo en cuanto a calidad en cuanto a jerarquía en cuanto a marcar situación aquí la aguanta muy bien la pelota que tiene mucha capacidad mucha fuerza mucha inteligencia lo ve de rebajo le mete el cuerpo no deja que lo anticipe intenta como es el lugar Adrián Rojas y tal en la pelota después se acomoda ve donde está posesionado Miguel Pinto y manda un surdazo impresionante un golazo de Colo Colo que corre espacio es fatal ya lo vio Gimnasia Grima La Plata lo vive Universidad de Chile un festival de buen fútbol que nos está dando Colo Colo en este segundo tiempo y un mejor aporte para que no pase desapercibido la habilitación de Zambuesa que ha hecho un partido redondo él viniendo desde atrás apoyando metió un pase profundo para que Suazo anotara el cuarto y la doblete Figueroa aquí el centro le da uno de nuestros camarones sí cuidado cuidado está muy complicado no y los mismos jugadores Colo Colo inmediatamente pidieron la asistencia esa es la cámara que está pegada al costado del arco de Cejas esperemos que nuestro compañero se recupere pronto aquí está Zambuesa levanta la cabeza mete el pase profundo y ya después siguen todos los conceptos que emitió Dante aguanta bien Suazo mira de reojo y define de maravilla se acomoda con la derecha y finiquita con la izquierda y pensar que te decían guatón morfón lo voy a tirar para el perfil izquierdo porque claro con la zurda no se acomoda tanto con la derecha los dos goles fueron efectivamente con la pierna menos hábil entre comillas de este Humberto Suazo que insistimos está pasando por un gran momento no solo él sino que el equipo que lo acomoda las dos facetas defender y salir rápido en un contragolpe porque tiene las hombres para aquello y asumir también un protagonismo asumir un liderazgo dentro del campo que le indica absolutamente que ha sido absolutamente claro el dominio algo durante este segundo tiempo en una usada de Chiriqui insisto ha sido algo más mezquina que claro por faceta le significaba mejor el hecho de defender pero que se vio sobrepasado por la gente de ese hombre y ese hombre eso me asombrisa se tiene que puro reír si tiene un equipazo tiene un equipazo ahí sigue aguantando lo estamos reiterando desde todos los ángulos el 4 a 1 el segundo de Humberto Suazo se recuperó nuestro compañero ya si está ya restablecido sus funciones que bueno se van a venir dos cambios en Colo Colo Luis Mena y Miguel Caneo Digo se va a ir Ormeño y Alexis Sánchez seguramente será ovacionado el Chico Sánchez la vuelta de Miguel Caneo sube la varilla para Luis Pedro Figueroa la sumamos 35 ya de el segundo tiempo eso ya es impotencia lo de Figueroa es impotencia un equipo que en el segundo tiempo le pasó por arriba esta Universidad de Chile se va Ormeño para dar paso a Mena se va Sánchez para que de pase a Caneo de pie la gente Claudio todo es fiesta todo es carnaval acá en el estado monumental que tarde inolvidable para los hinchas populares a correr San Juez abierto en el área Figuero el peloto se fue si señor si ahí banderola arriba hace rato arriba y ahora la cobra está en día hay un tema que no es menor Claudio Pablo en el sentido que sale más cero salas de la cancha más allá del sistema de la situación que está pasando con esa de Chile y cae como que pierde un líder natural y pierde una fortaleza pierde capacidad de generar su situación y de tener esa necesidad de poder llevar el partido a situación más favorable no pasa con Colo Colo que a lo mejor Matías Fernández no ha realizado un gran partido que no ha sido el hombre tan desiglante pero tiene otros que asumen esa posición asumen ese rol y ahí lamentablemente se ha visto la gran diferencia en este Colo Colo que ha sido inmensamente superoso sobre todo en el segundo tiempo nos vamos a meter en los últimos cuatro minutos de Clásico acá en el Estadio Monumental en la compañía de Dante Poli de Pablo Flam Rodrigo Álvaro y Jorge Cubillos la picó Figueroa la rellena que malo esa cucharita de Luis Pedro Figueroa sabes que a tu comentario Dante yo le agregaría que también la salía Valenzuela cuando fue gola fue gola sí pero nadie lo grita el colgaron 41 minutos sí fue gola el sorprendido que quiere que le doy en 41 minutos ahí está el descuento y descuento de la U mira claro pilla a Ceja saliendo y la invoquillada perfecta de Luis Pedro Figueroa este es para video loco que querés que le diga no me había pasado nunca nadie celebró nadie gritó en la U y descuenta la U con Luis Pedro Figueroa que buscó un centro que le sale al arco que Ceja incluso también se sorprende porque la impresión de que salta como diciendo voy a agarrar el palo porque la pelota va por atrás exacto y ahí se sorprende y logra otro descuento de Universidad de Chile que no creo en todo caso que alcance para mucho Sacarrifo Vidal ya en breve elegimos a la figura del partido Sangüesa Matías ¿a quién le gustó a usted don Rodrigo Álvarez? me voy a guiar con Humberto Suazo don Jorge Alexis Sánchez yo también le doy el voto a Suazo don Pablo Sánchez ¿cómo estamos? dos a dos contante Eugenio Polo claro es un gran momento el de Suazo que sigue ratificándolo pero creo que el atrevimiento la juventud 17 años enfrentando un partido a esta magnitud ojo no pasa nada hablan de que es un jugador que también pinta para crack y que pinta para ser uno de los grandes de este fútbol chileno por lo tanto también me quedo con Alexis Sánchez Alexis Sánchez es la figura CDF del derbi del clásico del fútbol chileno 45 minutos del segundo tiempo Sacamey el lateral será para la U lo va a tomar el colocho Barolitur 4 a 2 el clásico Martínez se frena el chino Martínez abierto Figueroa con todos los del segundo descuento Luis Pedro Figueroa Martínez Figueroa sacó Gonzalo Fierro para el respiro Albo arriba Mena Suazo Caneo Matías 46 del segundo tiempo del partido Matías Suazo Pinto Notable el portero de la U Buenachique y como que la gente aquí en el estadio espera el gol de Matías Fernández cuando empieza a encarar y le mete ese pase profundo precioso Suazo Miguel Pinto importante para evitar en la quinta cifra Y ahora Amarilla Bravidal en Colo Colo por una fuerte entrada sobre Luis Pedro Figueroa 26 del segundo tiempo del partido Figueroa Yohino 4 a 2 gana Colo Colo la U clásico 156 Iturra y el palo salmó terremoto insistencia de Figueroa el centro segundo palo Cisternas y Cejas pudo ser el tercer descuento lo vi clarito si pudo ser de haber puesto los últimos minutos segundo de miedo palo de Iturra entendiendo un poco que a lo mejor la voz Jesús se ha atrevido un poco más pudo haber hecho algo más pudo haber sido diferente la actuación de este equipo Salida de Suazo para los salvos 47 con 30 del segundo tiempo del partido otra vez el CDF Matías Suazo 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 Pinto notable cierro va muy débil y se acaba de salvar Raúl hay que contar dos más de Suazo que se lo ha tapado Pinto señoras y señores cuando reiteramos la anterior llegada Colocolina Don Carlos Chantía que dirigió en forma impecable este clásico lleva su pito a la boca y dice partido terminado Colocolo goleó 4-2 a la U 2 de Suazo otro de Urmiño y otro de Sánchez descuentos de Luis Pedro Figueroa en pantalla de José Marcelo Salas para los azules además un reconocimiento para los jugadores hoy practicaron el juego no cayeron en reclamos aceptaron los cobros buenos malos de Carlos Chantía y eso permitió además que el partido tuviera un ritmo normal